Tu me diste permiso para parecer, pero no para protagonizar Y cuando con mi vaina yo me destaque, como una fiera te pusiste carida Y aprendí en la parranda, que tu eres la que manda Me diste una trompada con tu brazo secular Y me dejaste llorando con los mocos por el fango Mientras te pedía otra oportunidad Soy un hombre que sufre a banana y eres un hongo Y yo te di el aval para el Pidio Valdés Y te ofrecí mi fuerza laboral Y conspiraste pa' sacarme del hotel Porque no me quería desnudar y me dejaste en eso Me sacaste del proceso Me diste una libreta y me mandaste al hospital Me cambiaste el escenario, respondí tu cuestionario Y te dije que no iba a protestar Soy un hombre que sufre a banana y eres un hongo Y me dejas sin dinero y en los plantes de rumberos Nunca me dejas cantar Y tú abusas porque sabes que a pesar de tu deschave No me voy a ir tan solar Pero ya me estoy cansando Que me andes cuestionando Mi manera de bailar en el guaguancó Y yo te di el H para contar La Quintet y yo puse a la trigo en su lugar Y me mandaste luego afuera a conseguir Justicia para otro solar Y me dejaste en eso cuando vine de regreso Tenías a un extranjero en la cama matrimonial Y me di cuenta en tu mesa Que mi amor no te interesa Si no soy mansito e incondicional Soy un hombre que sufre a banana y eres un hongo Y me dejas sin dinero y en los plantes de rumberos Nunca me dejas cantar Y tú abusas porque sabes que a pesar de tu deschave No me voy a ir tan solar Pero ya me estoy cansando Que me andes cuestionando Mi manera de bailar en el guaguancó Y me dejas sin dinero y en los plantes de rumberos Nunca me dejas cantar Y tú abusas porque sabes que a pesar de tu deschave No me voy a ir tan solar Pero ya me estoy cansando Que me andes vigilando A la hora que yo bailo en el guaguancó Corazones tras vestidos Dentro de pequeños pechos Finamente rasurados Sentimientos obcecados Por antiguos sacramentos Dioses estigmatizados Te quiero, te quieren adentro En su alma atormentada Llevando la valla a mesa Tanto tiempo silenciada Influencias literarias Y al modo bardando rienda A su androginia temeraria Te quiero, te quieren adentro De los planos de la Habana Porque puedes gritar en el viento Libra albedrío Llevando pelucas Y tacones altos en pies Tan inmenso Y te pones violento Y te pones violento Y te pones violento Y nadie en el mundo Te puede quitar La pintura de uña De tus sentimientos Y te pones violentos Porque puedes gritar en el viento Porque puedes gritar en el viento Tu libre albedrío Llevando pelucas Y tacones altos En pies tan inmensos Y te pones violento Y nadie en el mundo Te puede quitar Las pestañas postizas Ni tu linimento Y te pones violento Yo te extraño todo el año Y dices que yo me busco Que me pegué y con un cañón Tú me encierras o me destierras Y me dais salvoconducto Como si anduviera en guerra Soy cubano de ultramar Amanuense de la tierra prometida Y morocotas te traje para usar En la tienda de ese moro de Melilla Gitana cuando te vi Allá por el Yumurí Dabas la buena aventura Como en el Guadalquivir Gitana cuando te vi Allá por Coco y Rabí Tu mirra y la pila azul Y me sentía Bajo el cielo Como en el Guadalquivir Ay tú me mientes Y no lo sientes Me enverinas Y mientes Con tu lengua de serpiente Tú me engañas Y no me extrañas Me enmarañas Tu patrañas Y Javivi me regañas Y soy cubano de ultramar Y llegué hasta la trastienda De tu alma Y a Valorío te traje para usar Dama Juana con el fuego De la caña Gitana cuando te vi Allá por el Yumurí Dabas la buena aventura Como en el Guadalquivir Gitana cuando te vi Allá por Coco y Rabí Tu mirra y la pila azul Y me sentía Bajo el cielo Gitana cuando te vi Allá por el Yumurí Dabas la buena aventura Como en el Guadalquivir Gitana cuando te vi Allá por Coco y Rabí Con mi ray la pila azul Y me sentía Bajo el cielo Magrebí Yo te salvé del disfraz De la rutina de aquella Maniquea columbina Yo te salvé De tu autocompasión Y te salvé De los vaivenes De tu fe Y de tu noche Tu vigilia Sobre dosis de pastillas Y del tan bajo nivel De tu autoestima Yo te salvé Te salvé de saltar Y te salvé de saltar Más de una vez al vacío Transitorio desafío Yo te encontré en el umbral del alcohol Y te salvé de saltar Y te salvé de tus terribles pesadillas De tu soledad agreste De tu té con simpatía De tu asma contagiosa Y tu bulimia Ahí vino Y no me pude salvar De tu salva Soy un salvador Amán Salvar Anda, tírame Un cabo Algún salvabilidad Ya sabes que tengo tendencia a suicidar Yo te salvé de llorar Yo te salvé de llorar Y desde entonces alucinas Yo te entregue viva en la que amará Y por las dudas Te salvé de la caída De tu pinta tan extinta Tu sonrisa tan postiza Tu severa, tu cigarro y tu ceniza Ay, y no me pude salvar De tu salva, soy un salvador Amán, salva Anda, tírame un cabo Algún salvavidas ya sabes Que tengo tendencia a suicidar 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 Píntame de malo Y espérame en Wall Street Que después de arruinar empresas Yo te haré un regalo Píntame de malo Y déjame investigar A ver cómo le zafo el cuerpo al valor agregado Y déjame decirte Que mi amor es una especie De algoritmo Con espacios reservados Píntame de malo Y déjame especular Que cuando yo te dé la cifra Te dará un orgasmo Un orgasmo Estoy parado ante el peder Que cuida el puente de papel El que te lleva del Congreso al Senado Estoy parado ante tu juez El que va a lacerar Mi pie en la hordalía de Mi lengua de trapo Píntame de malo Y déjame en Wall Street Que si vuelvo mal Me da un infarto Un infarto Estoy parado ante el peder Que cuida el puente de papel El que te lleva del Congreso al Senado Estoy parado ante tu juez El que va a lacerar Mi pie en la hordalía de Mi lengua de trapo Píntame de malo Y déjame en Wall Street Que si vuelvo mal Contrever Me da un infarto Un infarto Un infarto Lo primero que hice yo al salir de casa Es que llevaba tabla raza Es que llevaba tabla raza Con borrón y cuenta nueva A la conga de mi raza Van montones de habaneros Todos salen de su casa Todos salen de su casa Con prejuicio y con sombrero A la fiesta de mi raza Yo me voy de reportero A la fiesta de mi raza Para contarles que pasa Con montones de habaneros Para contarles que pasa Conga, tirale la bomba Y vete para atrás Conga, tirale la bomba Y vete para atrás Ave María, la conga está vacía Ave María, la conga está rompía La conga está matada La primera desbandada Fue por culpa de alma blanca Un mal paso da cualquiera Y le ensucia la chistera El dueño de la navaja El otro aluvión de baja Fue por culpa de una jeva Que miraron de solayo Y titiló el paraguayo En la tribu de benguela Un bando tiró cerveza Para carmar la fiereza De las hordas de marsala Pero pronto fueron presas Del fuego color cereza De las luces de benguela Dice coro Conga, tirale la bomba Y vete para atrás Conga, tirale la bomba Y vete para atrás Ave María, la conga está vacía Ave María, la conga está rompía La conga está matada Y la gente que quedaban Se fueron polarizando Y por barrios se agrupaban Y con ráfagas mermaban La plantilla de otros bandos Y a aquellos sobrevivientes Se les dio por preguntar De políticas ideas Y que no es global Las aldeas se pudieron demostrar Y las bombas que pusieron Fueron de terminio En masa Las bombas que pusieron Y nadie volvió a su casa De montones de habaneros De la conga de mi raza Conga, tirale la bomba Y vete para atrás Conga, tirale la bomba Y vete para atrás Ave María, la conga está vacía Ave María, la conga está rompía La conga está Conga, tirale la bomba Y vete para atrás Conga, tirale la bomba Y vete para atrás Ave María, la conga está vacía Ave María, la conga está rompía La conga está matada Ave María, la conga está rompía En la lucha libre de las lombrices Gana quien pone a la otra Contra el suelo de espaldas Y yo me voy al suelo de nalgas Porque no sé cuál es La espalda de mis lombrices Mis lombrices que no tienen Ni espaldas, ni nalgas, ni pies Me han declarado la guerra Y esa guerra ya la doy por perdida Mis lombrices nunca tienen los pies En la tierra Mi mamá se desveló el otro día Y yo que me asusté pensando Que era un ladrón Y se vino a dormir a mi cama Porque le da miedo Soñar con lombrices en un batallón Por eso Yo voy a alumbrarte tu camino Desde el cocote hasta la rabadilla Si tú quieres viajar en un submarino Nunca debes abrir la ventanilla Y cuando una vaca te mire fijo Te quedan dos segundos para echarte a rodar Pero si te mira con ternura Y se para Seguro la tienes que ordeñar La vaca es diferente a mi mamá Tiene una sola teta Para dar de mamar Pero tiene una gran semejanza a mi mamá Y es que no le molesta al caminar Las vacas son vegetarianas Las vacas son vegetarianas Comen mucha hierba Y fabrican churrascos Te dan leche pero no te cobra Y para vengarse Yo piso una bosta Y me muero de asco Por eso Yo voy a alegrarte tu camino Desde el cocote hasta la rabadilla Si tú quieres viajar en un submarino Nunca debes abrir la ventanilla Si tu mamá te va a dar una tunda Porque metiste el dedo En el pastel de natal Y quieres que se quede de pie Y no haga nada Pues cántale lindo nacional Y jamás tienes que decir mentira Ni cuando Estés a punto de fenecer El secreto está en decir la verdad De tal modo Que nunca te la puedan creer No debes hablar con la boca llena Es de mala educación Y hasta te creen un chorro A no ser que esté llena de sangre Por una caída En cuyo caso Puedes gritar a socorro Por eso Yo voy a alegrarte tu camino Desde el cocote hasta la rabadilla Si tú quieres viajar en un submarino Nunca debes abrir la ventanilla No, 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 no En cuestiones delicadas que me pongan de testigo Que yo no sé qué voy a hacer contigo Que yo no sé qué voy a hacer contigo Preconceptos marginales dentro de la democracia Que yo no sé si tú le ves la gracia Que yo no sé si tú le ves la gracia Yo te he visto caminando por el barrio Demostrando toda tu formalidad Oye prieto en que tú andas con la java y en nevianda Si tú eres de la UNEAC Cómo ser negro y no morir en el intento Que el policía no te pida el documento Cómo ser negro y no morir en el intento Que yo no sé qué voy a hacer contigo Que yo no sé qué voy a hacer contigo Hay penos que te tratan como blanco de castallaristocracia Que yo no sé si tú le ves la gracia Que yo no sé si tú le ves la gracia Yo te he visto trabajando con tu pluma Perfilando la cultura nacional Oye prieto equivocado si vive por el vedado Que yo no sé si tú le ves la gracia Que yo no sé si tú le ves la gracia Y no morir en el intento En Cuba los robadores son como patinas de colores Sobre el oro más silencio que hay en la cámara de los flores En Cuba los robadores son como sentidos detractores Que bailan una mazurca sobre la escena de los rectores En Cuba los robadores a veces pares a veces no Se paran sobre el abismo de sus canciones Por eso yo te aconsejo que no te pares Donde se paran los robadores En Cuba los robadores son como banda los profesores Que se salen del programa y sacan un bequicio a los directores En Cuba los robadores son como noticieros cantores Que tienen mucho más filo que la cuchilla de los censores En Cuba los robadores a veces reman a veces priman A veces son lacerantes y te lastiman Por eso yo te aconsejo que nunca vayas donde te invitan Los robadores Y cuentan que pasan horas de vigilia echando pulseadas con los del poder O refugiando por sus profecías que se desdibujan al amanecer Y cuentan que gritan palabras o ese Y dañen la viola con tal feneci Que todo termina en un gran ajelarre Donde hace cien años me hicieron a mí En Cuba los robadores son cavernícolas senadores Que no piden la palabra y siempre se burlan de sus mayores En Cuba los robadores son sometidos a comisiones Que silencian sus becuadros, sus sostenidos y sus bemoles En Cuba los robadores a la mitad de alma en estribillo Tienen que cantar un silencio con puntillo Por eso yo te aconsejo que no te calles Por eso yo te aconsejo que no te calles Si un día se callan los robadores Por eso yo te aconsejo que no te calles Indias se callan los probadores Que cuentan que pasan horas de vigilia Echando pulseadas con los del poder Por refunzando por sus profecías Que se desdibujan cada amanecer Y cuentan que gritan palabras oeces Y dañen la viola con tan frenesí Que todo termina en un gran aquelarre Donde hace cien años me hicieron a mí Angustias frente a mi ventana Baila un número del carnaval Sagrario la sorprende en esa Y la empieza a criticar Y yo solo quiero Terciar en la discusión o ver la reconciliación Pero mi sueño es imposible Sagrario vuelve del trabajo Enfundada en el mismo veror Angustia la espera en el baño En una nube de vapor Y yo solo quiero Que me pidan la toalla o hagan pompas de jabón Pero mi sueño es imposible Avísenme que tengo loco a los vecinos Del haberlo que me esperan Y siempre quieren nuevos cuentos Y yo que invento marranada En fin yo nunca veo nada Pero la mente sucia de la gente Se proyecta en laberintos Insondables, pantanosos y execrables Angustia se acuesta en la cama Y Sagrario se hace derrogar Angustia se hace la dormida Y Sagrario el militar Y yo solo quiero Prepararles el café Que toman al amanecer Pero mi sueño es imposible Y avísenme que tengo loco a los vecinos Del haberlo que me esperan Y siempre quieren nuevos cuentos Y yo que invento marranadas En fin yo nunca veo nada Pero la mente sucia de la gente Se proyecta en laberintos Insondables, pantanosos y execrables Angustia se acuesta en la cama Y Sagrario se hace derrogar Angustia se hace la dormida Y Sagrario el militar Y yo solo quiero prepararles el café Que toman al amanecer Pero mi sueño es imposible Y yo solo quiero prepararles el café Que toman al amanecer Y yo solo quiero prepararles el café Que toman cada amanecer Pero mi sueño es imposible Querido santiclogo yo te escribo Pues me he portado muy bien Pues me he portado muy bien este año Yo soy un niño muy caritativo Que a los animalitos no hace daño Que me trago la comida insipida de mi abuela Que le cargo sus matules Que le friego las calzuelas Soy bastón de los viejitos En difíciles subidas La zarillo de los ciegos Al cruzar por la avenida A mi mamá la sigo en sus creencias Y a mi papá le cepillo las botas Realizo mis tareas a conciencia Y a fin de año Y a fin de año tuve buenas notas Y hasta he ganado concursos Que premian sabiduría Ya no escribo en las paredes Y cuido la ecología No me burlo de Carlitos Diciéndole cuatro ojos No le digo diente frío a Manolito Y no lo enojo Por eso es que te pido Venerable Santiclo Que acuerdes de este niño Que también se te portó Tal vez un tren eléctrico Un Nintendo que se yo O una patineta Mejor una bicicleta Esa es la mejor manera De premiar A un niño ejemplar Entonces Santiclo Es que no entiendo Que me hayas traído Un camión de madera Un domino que no es Ningún Nintendo Y sobre todo Aquella mierda de trompeta Te voy a decir Que haces Si antes yo no te estrangulo Esos ridículos juguetes Te los metes en el culo Pedante Santiclo Y me disgusta Que hasta el hijo menor De mis vecinos Que es un soberbio Tronco de hijo de puta Enano Enano con instintos Asesinos Se pasea por el barrio Él Con su nueva bicicleta Y yo Y yo con ganas De meterle en la cabeza La trompeta Pero que se cuiden Los viejitos De mi ira despiadada Y si me encuentro A tus renos Coño Me los cagaré A pedradas Por eso es que te digo Decadente Santiclo Me cago en tu trineo Y la puta que te parió Hice de come mierda Todo un año Y no sirvió Para el año que viene Si Para el año que viene Si Para el año que viene Seré yo Un niño cabrón Aquel galán De siete leguas Que era animador De San Susi Hoy es un viejo jubilado Exiliado en su cubil El héroe de cabrera Infante Con los mártires Del cabaret Que fueron nacionalizados Por inercia Y por joder Me dicen hoy Que hay una Habana Que se perdió Y en su saque La reselló Sin bocán Me dicen hoy La Habana Que ahora es puritana En un tiempo Diz que fue un ciclón Que en la mañana Era la mecha Y en la noche La explosión Y diz que se le fue La mano Entre el trago Y la enajenación Que un día No las Clausuraron Con discurso Y con sermón Y amaneció Con papel precinta A la puerta Del alivar Y del rumba Palas Y amaneció Pero me encontré Con mis ancestros Que me contaron La historia Con una letra Al revés Y el que fungió Como fiscal Dicen que fue Benny Moret Cantor de repertorio Ibérico La veterana Maniquí El bailarín Con marcapasos Y el chumán Con peluquín Hablando siempre Del Montmartre De Las Vegas O del Nacional Los ojos Se le ponen Chinos Y yo empiezo A sospechar Que no es mentira Esos viejitos De las farándulas Son candelas Y se reúnen En hallalía Los fantasmas De la noche Los reyes De la alegría La farándula Habanera Se reunió En hallalía Los fantasmas De la noche Los reyes De la alegría La farándula Las tortas De maquillaje Y los tintes A granel Y aquella Monomanía Que se va A carmider Que dice el coro Los fantasmas De la noche Los reyes De la alegría La farándula Habanera Se reunió En hallalía Agüezaba Recitando Con muletas Ayudado Con la pálida Del día Con el viento Relajado Los fantasmas De la noche Los reyes De la alegría La farándula Habanera Se reunió En hallalía En hallalía Y al dinero No le alcanza Para afientar Todos los días La farándula Habanera Se reunió En hallalía Rememorar Miego tiempo Le devuelve La energía La farándula Habanera Se reunió En hallalía En hallalía Los fantasmas De la noche Los reyes De la alegría La farándula Habanera Se reunió En hallalía En hallalía En hallalía Hago canciones Que parecen Confesiones Y echo Pa'lante El sentimiento Y la razón Y a veces Pienso Que les cobro Comisiones Por las historias Que tengo En el corazón Ay mira Que felicidad Yo tengo Ay mira Que felicidad Yo soy el tonto Que va atrás El aire Y se pone Contento Al poder respirar Ay mira Que felicidad Yo tengo Ay mira Que felicidad Yo soy el último Automovilista De aquella autopista De la humanidad Mi alma Se perdió En la carretera Que va Del reparto Flores Al entron Que cangrejera Mi alma Se perdió En la carretera Abriendo mucho La boca Y metiéndome En candela Mi alma Se perdió En la carretera Si me hablas Mal de la trova Afínate Viendo En lengua Hago canciones Que parecen Calendarios Y el tiempo Vale Para adelante Y para atrás Y a veces Pienso En la portada Del diario Donde aparece La foto De mi papá Ay mira Que felicidad Yo tengo Ay mira Que felicidad Yo soy el tonto Que va Tras el aire Y se pone Contento Al poder respirar Ay mira Que felicidad Yo tengo Ay mira Que felicidad Yo soy el último Automovilista De aquella autopista De la humanidad Mi alma Mi alma se perdió En la carretera Que va Que va desde Valle Grande A la escuela De la higuera Mi alma se perdió En la carretera Con Santiago Con Gerardo Y con Carlito Mi alma se perdió Mi alma se perdió Mi alma se perdió En la carretera Y hay fotocopias Y hay fotocopias Del pecado original Ay mira Que felicidad Yo tengo Ay mira Que felicidad Yo soy el tonto Que va Tras el aire Y se pone Contento Al poder respirar Ay mira Que felicidad Yo tengo Ay mira Que felicidad Yo soy el último Automovilista De aquella autopista De la humanidad Mi alma Se perdió En la carretera De Buenos Aires A Salta De Bogotá A Cartagena Mi alma Se perdió En la carretera Bailando Con los bambán Y la charanga Habanera Mi alma Se perdió En la carretera Si me hablas Mal de la trova Afínate Bien La lengua Mi alma Se perdió En la carretera Cantando Con los limeños Y las potencias Extranjeras Mi alma Se perdió En la carretera Mi alma Se perdió En la carretera Y no se sabe En la letra Porque no la tararea Mi alma Se perdió En la carretera El resto De letribu Se lo dejó De tarea Mi alma Se perdió En la carretera Por el camino Que va Desde el puente A la Alameda Bueno, muchas, muchas gracias Muchísimas gracias Tenemos una familia Muy pequeña Sin gumblar Mi papá Tiene una tipa Muy difícil De lidiar Y toda vez Que sorprende A su mujer Con un bacán En vez de botarla Ella siempre Nos bota El sofá Y nosotros Nos sentamos En el suelo Por variar Pero no me mande Al convento No quiero Que me mande Al convento No quiero Que me mande Al convento Tenemos un changarrito Que no te Impira confianza Y yo sé Y yo sé De buena tinta Que lo tuyo Dice el brujo De la tribu Que las monjas Del convento Son monjas Rebeldes Son monjas Muy locas Son monjas Rebeldes Son monjas Muy locas Que te quieren Son monjas Rebeldes Son monjas Muy locas Que te adoran Son monjas Rebeldes Son monjas Muy locas Que te quieren Son monjas Rebeldes Son monjas Muy locas Y te trato Somonga rebelde, somonga muy loca. Tenemos una bebida, muy sabrosa cantidad, juguito de los trapiches, patrimonio nacional. Y toda vez que algún tipo se emborracha en la ciudad, cierra la binatería y tenemos que pagar los justos por pecadores en el mercado informal. Ay, pero no me mande al convento. No quiero que me mande al convento. No quiero que me mande al convento. ¿Qué dice el coro? No quiero que me mande al convento. Canten desde sus asientos. No quiero que me mande al convento. Controlen el movimiento. No quiero que me mande al convento. Moyo va pa'l fundamento. No quiero que me mande al convento. Te hago uno lento, te hago uno pronto. No quiero que me mande al convento. Gracias. Tenemos tecnología más o menos regular en las comunicaciones, en la guerra o en la paz. Y toda vez que un libelo aparece en plan virtual, almacen el cortocircuito y tenemos que quedar con las señales de humo y el sonido del tan-tan. Ay, pero no me mande al convento. Ay, pero no me mande al convento. No quiero que me mande al convento. Dice el brujo de la tribu que las monjas del convento son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Son monjas rebeldes, son monjas muy locas. Al acecho, son monjas rebeldes, son monjas muy locas. No te tocan, son monjas rebeldes, son monjas muy locas. A la carta, son monjas rebeldes, son monjas muy locas. A la roca, son monjas rebeldes, son monjas. Canten desde sus asientos. Son monjas rebeldes, son monjas. Moyo va pa'l fundamento. Son monjas rebeldes, son monjas. Dejen el experimento. Somonga, rebelde, somonga Te hago uno lento y te hago uno pronto Somonga, rebelde, somonga Miró, ¿qué le vamos a hacer? Somonga, rebelde, somonga Miró, palo oscuro, palo oscuro Somonga, rebelde, somonga Te hago uno lento y te hago uno pronto Somonga, rebelde, somonga Cántenle de sus asientos Somonga, rebelde, somonga Te hago uno lento y te hago uno pronto Somos monjas rebeldes, somos monjas muy locas Muchísimas gracias Mi monstruos operandis era la bestia humana Yo tenía una novia que bailaba en tropicana De yemaya furtiva, de ochungo y caquibana De rumbera maldita, de salome cubana Entre pupil y corazón, esa muchacha era pa' mí Mi tarjetón de medicina Y cada noche era el amor con el disfraz En nuestro lecho de confeti y serpentina Y cuando la gente sale al trabajo A esa hora cerraba oficina Y yo que le he querido tanto, 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 tanto Tanto como al uno, tanto como al dos Y mientras tanto, manténme al tanto Llegábamos al limbo, sin rito y sin asana Cuando en su día franco reventábamos la Habana Turistas clandestinos, melómanos de barra Con aquellos grupitos de los que hay en cada cuadra Y entre pupil y corazón, esa muchacha era pa' mí Mi diapas son de plastilina Y cada noche era el amor en el sofá, en el balcón Solo con neta y ambrosía Y eso duro lo que dura en la racha En lo que el cuerpo acumula toxina Santiago Alfonso le dio pirey Una cubana que antes bailaba Con el baile de tropicana Como veía que no se movía Fueron a buscar otra cubana Y yo con mi voz profunda Gritando como un demente Auxilio, auxilio Y así sucesivamente Vamos a repetir el coro Pa' que lo cante la gente Auxilio, auxilio Y así sucesivamente Pero yo quiero luces inteligentes Y así sucesivamente Yo quiero ser un televidente Y así sucesivamente Pero rente quitándome la corriente Y así sucesivamente Pero la bailarina es concupiscente Y así sucesivamente Y yo con mi voz profunda Gritando como un demente Auxilio, auxilio Y así sucesivamente Arriba, derecha y roma Sillo, leiro, leleguero Lina, huay, el cocodrá El universidad para todos Atiendan todos Estudia teoría hasta la madrugada Con la luz larga de una bailarina jubilada Y mi vida transcurre en lo que ella prepara Sus clases magistrales de casino para Italia Y entre pupil y corazón Esa muchacha era pa' mí Una ragazza, una bambina Y cada noche, cada noche era el amor Como Nerón, como Calígula En clave grecolatina Y me dejó como dejan las musas A su entrenado en la ruleta rusa Estudiando inmigración Cuba, Cuba Estudio, trabajo, fusil La picantilla manual Alfabetizar, alfabetizar Venceremos Somos la brigada Conrado Benítez Somos la vanguardia de la revolución Y yo con mi voz profunda Gritando como un demente Auxilio, auxilio Y así sucesivamente Vamos a repetir el coro Pa' que lo cante esta gente Auxilio, auxilio Y así sucesivamente Yo quiero luces inteligentes Y así sucesivamente Y quiero ser un televidente Y así sucesivamente Pero renté quitándome la corriente Y así sucesivamente Pero la bailarina es concupiscente Y así sucesivamente Y yo con mi voz profunda Gritando como un demente Auxilio, auxilio Y así sucesivamente Y yo con mi voz profunda Gritando como un demente Auxilio, auxilio Y así sucesivamente Nos vemos en la próxima caricatura Si tú eres la solidaria Ahorrame los detalles Prefiero el hostal del pueblo Al palacio de Versalles Mejor me voy a dormir a la calle Si tú eres madre Teresa Ni canto ni como fruta Limona con escopeta El proyecto que ejecutas Mejor me voy a empirar de Calcuta Yo soy antisocial Pseudo intelectual Y chico Y a mí me gusta como mueve la cintura A mí me gusta como mueve la cintura Y me confunde dando datos periféricos Proyecto de la UNESCO y algo de literatura No me gusta tan princesa La vieja Teresa No me gusta tan princesa Ay, pero mira que yo te tengo roña Ay, pero mira como tú me haces daño Y artista mundial Y no digo más Uy, uy Y a mí me gusta como tú eres decadente A mí me gusta como tú eres decadente Leyendo siempre manifiestos aburridos Y guiones de películas de cine independiente No me gusta tan princesa Me gusta más puta No me gusta tan princesa Ay, pero mira que yo te tengo roña Ponzoña Pero mira como tú me haces daño Camaño Ay, guaguina sentimental Si vas a cobrármela Si vas a cobrármela Me quedo con C Repito que dice coro Ay, guaguina sentimental Si vas a cobrármela Me quedo Si tú eres la solidaria Agú, ¿sí? Prefiero el hostal del pueblo Al palacio de Versailles Mejor me voy a dormir a la calle Si tú eres madre Teresa Ni canto ni como fruta Limón con escopeta El proyecto que ejecuta Mejor me voy a impidar de Calcuta Yo soy antisocial, pseudo intelectual y chica Y a mí me gusta como mueve la cintura, a mí me gusta como mueve la cintura Y me confunde dando datos periféricos, proyectos de la UNESCO y algo de literatura No me gusta esta princesa, que no me gusta esta princesa, redonde tu mesa Pero mira que yo te tengo roña ponzoña, pero mira como tú me haces daño Y artista mundial, y no digo más, y a mí me gusta como autores decadentes A mí me gusta como autores decadentes, leyendo siempre manifiestos aburridos Y guiones de películas de cine independientes, no me gusta esta princesa Me gusta más, puta, no me gusta esta princesa, la vieja Teresa Ay, pero mira que yo te tengo roña ponzoña, pero mira como tú me haces daño, camaño Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con yo, no me quedo con tu mala entraña Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con yo, no me quedo con tu mala leche Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo de ahora en lo adelante embutido fresco Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con ser, que dice, que dice coro Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo Las mujeres de La Habana no tienen nada, ya tenerán, ya tenerán Pero qué es lo que tienen las mujeres de La Habana, fuego interino, fuego interino Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con ser, yo no me quedo con tu mala aliento Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con ser, repite y pon camarón, que dice coro Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con ser, repite y pon camarón, ustedes solos Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con las mujeres de La Habana, no tienen nada, ya tenerán, ya tenerán Pero qué es lo que tienen las mujeres de La Habana, fuego interino, fuego interino Muchísimas gracias Ha sido un gusto enorme estar aquí con ustedes Gracias